un rato fijaos ya la cantidad que le he quitado que no ha sido no ha sido poca chicos y mirad mirad lo tengo lo tengo pone que está valorada en 5.800 más o menos 5.800 euros acabamos de encontrar ahora mismo yo y raza la verdad que estoy súper contentos en la buena la verdad súper contentos y creo que si podemos vender esta moneda chicos vamos a empezar a comprar material ante todo y no creo que es una justificación verdad raza no imposible en el monte muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy pepe family y hoy nos encontramos en un sitio muy especial para los suscriptores antiguos ya son ahora el sitio e incluso las caderas os reto a que me lo digáis nos encontramos justamente en la sirena chicos hoy me encuentro con razo bienvenido razo qué tal estás creo que es la primera vez que viene aquí si no me equivoco no fíjate todo esto es la verdad que todo es muy antiguo y una de las veces viene con laguna negra y encontremos muchísimas cosas por el suelo creo que se está desenterrando a mirar chicos una cosa importante todo esto la gente lo desentierra para ver incluso si hay algunos materiales miras todo esto está escargado y si rezo se encontró justamente un diamante muy valioso en este sitio pero la persona que lo encontró justamente desapareció de aquí de la isla creo que justamente estará haciendo sus cosas chicos una cosa muy importante que hablado con razo y creo que vamos a la barca de plástico y vamos a ir desde este acantilado hacia el siguiente y tiraremos el imán para ver si así podemos buscar algún tesoro muchos barcos han naufragado y uno de ellos fue pirata con muchas riquezas quién sabe si algún día ese tesoro puede ser nuestro aún hemos encontrado cosas bañadas en oro incluso raso raso tu anillo fue completamente de oro verdad sí 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 completamente vamos lo tienes en el vídeo y para que veáis lo que es la cosa que yo pensaba que no era oro pero cuando raso empezó a investigarlo a limpiarlo la verdad que se vio que era oro antiguo creo que ese oro un gramo 600 tenía creo que puede tener incluso más valor porque ese oro chicos es muy antiguo mira justamente vamos a entrar por las bodegas y ahora sí raso creo que vamos a sacar de esto de metales y si no me equivoco por aquí creo que ya está pasando gente porque aún se ven los simples agujeritos así que venga chicos adelante ya sé que dos rasos detectando y voy a tirar por aquí pero sé que él me va a regañar chicos uno de los sitios más peligrosos en el acantilado siempre he visto este camino y nunca nunca ha tirado creo que baja justamente hacia abajo hacia donde está la cueva sé que por ahí tendría que haber muchos tesoros e incluso nadie quiere tirar por aquí y no sé aún por qué será tan peligroso acompañarme ya de momento mirar cómo está todo creo que ni siquiera se le podría llamar camino a todo esto un súper reparadizo espero que raxos no me vea wow oh creo que se acaba el camino wow es impresionante todo esto chicos mirad como encuentre un tesoro justamente aquí abajo y tenga que subirlo hasta arriba creo que va a ser un poco difícil las propias rocas pasen el camino hacia abajo un paso en falso y perderíamos la vida chicos sabéis que me encanta recorrer sitios nuevos pero a la vez hay que tener mucho cuidado mirad el terreno está súper mal donde llevará este sitio qué tesoro ocultarás son tan grandes las piedras de estos acantilados que uno mismo se siente muy chiquitito tranquilo raxos voy a bajar hasta abajo mirad justamente he cortado porque sabía que raxos ya me estaba buscando chicos y ya me lo había dicho wow mirad mirad qué altura raxos ya me lo dijo me dice no quiero que bajes por ahí pepito te conozco aún sigue habiendo camino espero que lo estéis disfrutando tanto como yo wow demasiado peligroso todo esto mirad sigue hacia aquí pero casi que hemos bajado hacia abajo voy a empezar a detectar toda esta parte desde aquí hacia arriba y esperemos encontrar algún tesoro ahora sí que me he quedado tranquilo incluso podría decir chicos que mirad sigue habiendo camino hacia abajo si este vídeo es apoyado con muchos likes yo y raso bajaremos aquí con la barca y empezaremos a navegar justamente a encontrar tesoros debajo del mar así que venga empecemos tenía un positivo aquí y no entiendo dónde se metió el chico esta piedra vale me estoy acercando creo que justamente no sé si es algo grande o no bueno creo que esta piedra contiene algo chicos no sé qué pero me da positivo tengo tengo que analizarla y sobre todo con estos no he traído mi pincel ni mi brocha pero no sé si deciros que incluso podría ver aquí algún tipo de material creo que voy a tener un poco de agua para seguir investigando esta piedra no me ha dejado muy conforme a un chicos no sé dónde si me habré dejado incluso esa pieza por aquí pero sigue sin marcármela esto es muy raro chicos creo que la propia mirad es que me vuelve a dar la piedra es impresionante sigamos un rato fijaos ya la cantidad que le he quitado que no ha sido no ha sido poca chicos mirad 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 lo tengo lo tengo wow mirad qué bonito mirad qué bonito chicos wow wow son perlas voy a enseñar a hacer las razas chicos mira justamente al lado de la piedra del escalón e incluso en el acantilado he tenido mucha suerte aquí tengo otro rato mirad estamos en una zona quemada parece que esto ha sido todo quemado rato estamos justamente he perdido la señal otra vez no estamos justamente mirad en un acantilado hay que tener mucho cuidado y rasos justamente es me está agarrando por atrás me acabo de perder rasos tiene que estar por excitada o tiene que estar ah vale se me ha puesto en vibración empecemos chicos a trabajar o ah 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 a ver si está perdido otra poco más todo esto está está quemado bien y rasos monedas como monedas moneda pero porque muchas veces se acaba de entrar ahora mismo mira guau ha traído aquí no traído la brochita rastro dios tío apuntó me da en primer plano que se vea por favor dios chaval se ve antigua rastro dios chaval que es de plata tiene poco perfil hay que tener cuidado para cogerla porque mira fíjate tiene muy poco perfil voy a coger algo creo que se puede romper ponerla incluso en mi propio teléfono cuidado van va a meterte arena en el móvil ya me da igual esto podría valer más que incluso que el móvil como la vez lo decían es un flipe día voy a sacarlo un poco rastro dios guau mira eso es plata loco que es plata tío no sé el estado rastro mira él no sé qué país será ese viene vienen como 4 1 2 3 no lo sé no lo llega a ver no lo llega a ver tío suerte vamos vamos a salir de aquí y la enseña un poco aquí en un muro lo que sea porque estamos en el acantilado y nos podemos caer venga chicos adelante creo que es una de las pocas cosas que encuentro y vuelvo a sacar pero mirad acabamos de encontrar digamos el mayor tesoro de valor raso estaba mirando y raso qué precio tiene pone que está valorada en 5.800 más o menos 5.800 euros acabamos de encontrar ahora mismo yo y raso la verdad que estoy súper contento en la buena la verdad súper contento y creo que si podemos vender esta moneda chicos vamos a empezar a comprar material ante todo y no creo que es una falsificación verdad razón no imposible y remote y es de plata porque todo no está deteriorado ni nada creo que tendremos que ponerlo sobre todo en el mercado y lo vamos a poner es impresionante chicos nunca había tenido una moneda incluso no sé tío como una cosa tan pequeñita con tanta historia puede valer tanto raso es impresionante no lo sé pero la verdad que estoy muy contento y me apetece ir ahí pero ir a ir es con un barco en condiciones tirando con una barquita con la oleaje que hay yo voy a intentar localizar un amigo para ir a esa cueva raso si logramos vender esa moneda por ese precio e incluso por menos intentaremos comprar algo con un mini motor más que nada chicos para tirarnos debajo de aguas con trajes de bucear para encontrar al fin esos tesoros piratas mirad aquí buscan a diario quiero que veáis todos los barcos justamente en la playa en el acantilado buscando que salga a flote algún tesoro más de una vez ha salido en estas aguas un cofre frotando pero ya lo que contenía adentro creo que fue su nuevo propietario el que lo descubrió porque todo el mundo que encuentra algo en estos sitios desaparece lo saco de vete ya lo saco de vete 4 5 5 6 6 15